Bienvenidos a una nueva edición del informativo de IDGTV. Esta semana uno de los temas más candentes del muro tecnológico ha tenido un protagonista, Facebook. Y es que las novedades que la popular red social ha lanzado esta semana no han sido muy bien acogidas por sus usuarios. Los muros de millones de usuarios de la red social se han llenado de mensajes criticando la nueva barra de información instantánea que aparecía en muchos de ellos con información sobre sus actualizaciones. Los responsables de Facebook han salido al paso de estas críticas negando que haya cambiado su configuración de privacidad y que las actualizaciones, fotos y otros contenidos de los usuarios siguen siendo solo visibles para las personas que el usuario designe. Facebook también ha tenido que desmentir otro de los rumores que ha circulado por la red estos días que apuntaba que el servicio pasaría a ser de pago. Y en medio de toda esta polémica, una buena noticia. Facebook para iPad podría llegar el próximo 4 de octubre. El lanzamiento de la aplicación nativa de la popular red social para el tablet de Apple se presentará en el evento que la compañía prepara para la próxima semana. Por fin, Amazon ha presentado su tablet, Kindle Fire. Se trata de un dispositivo basado en el sistema operativo Android con pantalla de 7 pulgadas, personalizada con interfaz de Amazon, procesador de doble núcleo a 1 GHz y que se venderá por unos 199 dólares. Amazon hace así su entrada en el mercado de los tablets con una propuesta que, aunque no cuenta con cámara ni micrófono ni conexión 3G, pretende llegar a un público masivo gracias a su ajustado precio. Además, dispone de pantalla LCD en color y grandes posibilidades para navegar por Internet utilizando el propio navegador de Amazon y consumir contenidos multimedia. Además, Kindle Fire dispone de sistema de sincronización de contenidos con otros dispositivos sin necesidad de cables y compatibilidad con todos los servicios de Amazon, como Kindle Cloud y Amazon Prime. Kindle Fire estará disponible por el momento solo en Estados Unidos a partir de mediados de noviembre. Siguiendo con los dispositivos móviles, Microsoft ya ha comenzado a actualizar todos los smartphones con Windows Phone a la nueva versión 7.5, también conocida como Mango. Esta nueva versión dispone de más de 500 mejoras y llegarán los terminales Windows Phone de forma gradual a lo largo de las cuatro próximas semanas. Los usuarios con dispositivos Windows Phone 7 recibirán un mensaje informándoles sobre la disponibilidad de esta actualización y tan solo tendrán que conectar su terminal a un ordenador con la última versión de Zone Software para PC o Windows Phone 7 Connector para Mac. La llegada de esta actualización coincide con el anuncio del acuerdo entre Microsoft y Samsung, según el cual la firma coreana tendrá que pagar a Microsoft por cada tablet o smartphone que venda basado en el sistema operativo Android. Se trata de una serie de royalties que Samsung, como HTC, Acer y otros seis fabricantes de dispositivos móviles, tienen que pagar por el acuerdo de licencias que mantienen con Microsoft. Y ahora, tras noticias de la actualidad tecnológica en titulares. Rosa García, nueva consejera delegada de Siemens en España, la que fuera máxima responsable de Microsoft Ibérica, vuelve al mundo de las TIC al frente de Siemens. España no despega en competitividad TIC. Según el Ranking Global de Competitividad ITD 2011, publicado por la BSA, España ocupa el puesto 24 de los 66 existentes y en el que lidera el Estados Unidos, Finlandia, Singapur, Suecia y Reino Unido. Más de 20 millones de ordenadores están infectados por las principales botnets en todo el mundo. Según un informe de Kaspersky Lab, Conficker es la que más equipos ha infectado en todo el mundo. En total, más de 8 millones. La CMT congela la cuota de abono de Telefónica para 2012 a 13,97 euros mensuales. Además, también ha establecido que Telefónica, Movistar, Vodafone y Orange contribuyan al fondo del servicio universal correspondiente a 2008, cuyo coste neto total ascendió a casi 75 millones de euros. Ya está todo a punto para Simo Network 2011. La Feria por Excelencia del sector TIC en España celebra su 50 edición con muchas novedades, como el extenso programa de actividades sobre e-salud, con conferencias sobre redes de conocimiento, ciudadanos ubicuos y el Paciente 2.0. El certamen también contará con el tradicional espacio para emprendedores y pymes, Open Green o el espacio vivero. En total, 150 empresas participarán en esta nueva edición, en la que los visitantes podrán conocer lo último en tecnología para mejorar sus negocios. Y si quieres estar informado al instante de todo lo que pasa en Simo Network, no te pierdas nuestra PartnerZone con todas las noticias, artículos, entrevistas y vídeos y con todas las novedades y presentaciones desde la Feria. Y hasta aquí nuestro informativo de esta semana. Como siempre recordamos que podéis seguir toda la actualidad tecnológica minuto a minuto en nuestra página web idg.es. Nosotros volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Gracias por ver el video.